Si quieres aplicar a una oferta concreta y cumples con los requisitos, asegúrate de que las palabras clave que utilizan en la información de la oferta también están presentes en tu currículum. En cuanto al formato del currículum, descárgatelo en PDF y en el nombre del archivo pon tu nombre y apellidos. No hagas envíos masivos con tu currículum, ya que es algo que indica a la empresa que no tienes ningún interés especial en ellos. Aprovecha el cuerpo del correo para mostrar tu interés por esa empresa o ese puesto y muestra el valor que podrás aportar. Si tienes varias versiones de tu currículum, presta especial atención para mandar el correcto. Y por supuesto, usa el corrector de Word o cualquier otro para asegurarte de que no tenga ningún error ortográfico o gramatical. Te aseguro que pueden descartar tu currículum en segundos por este motivo. Por último y no menos importante, no mientas ni exageres. Hoy en día es muy fácil verificar cualquier información y no vale la pena decir algo que no es verdad. Corres el riesgo de cerrarte el acceso a una empresa para siempre. Deberías hacer llegar tu currículum a una empresa por varias vías. Para mostrar de verdad tu interés y entrar en su proceso oficial, lo ideal es enviar tu currículum a través de la web de la empresa. Asegúrate de leer y contestar todas las preguntas que te hagan. Además, es recomendable seguir a esa empresa por LinkedIn, hacer una búsqueda de las personas que trabajan ahí e intentar contactar con alguna de ellas. O también puedes buscar contactos en común.